Hola somos Doble Vida y estamos en sesiones Bebop Ya no importa cuantas canciones escriba Ya no importa cuantas veces te llores Estas tan dentro que ni yo mismo te encuentro Ni te alcanzo ya no importa Mis palabras encerradas que te dije enamorado Y yo aquí solo lloro mi condena Tratando de darle renda a mi sueta A mis anhelos encerrados A mis anhelos encerrados A mis anhelos encerrados En el viento los amores se fundieron En el viento los amores se perdieron El frío inmenso congelo el llanto en un rincón Solo yo te pienso ya no importa Mis palabras encerradas que te dije enamorado Y yo aquí solo lloro mi condena Tratando de darle renda a mi sueta A mis anhelos encerrados 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 Y aquí solo lloro mi condena Tratando de darle rienda suelta A mis anhelos encerrados A mis anhelos encerrados A mis anhelos A mis anhelos encerrados A mis anhelos encerrados